Hola amiguitas, amiguitos, mire, hoy les voy a enseñar cómo preparar unos tostones. Aquí tengo dos plátanos verdes, uno ya se está amarillando, pero sí va a servir. Ok, mire, estos plátanos verdes los voy a cortar en pedacitos pequeños, pero primero los voy a tener que pelar, cortar en, miren, así. Así, y luego abrirlo, porque este sí viene más, como decir, como son verdes, está más pegado con la cáscara, entonces hay que abrirle, mire, los compré más verdes, pero no los hice, no los preparé rápido, entonces se me están amarillando, como ya está un poco caliente, miren, pero van a servir. Miren, aquí ya lo tenemos uno, vamos a sacar el otro, otra vez lo vamos a rayar. No está más verde, está más duro, pero le volvemos a rayar al otro lado. Miren, ya está. Entonces, ahora los vamos a cortar, miren, como ustedes gusten, quieren grandes que les salgan, o pequeños, yo nomás voy a hacer pequeños, entonces miren, así, conforme ustedes quieran el tamaño, porque como los vamos a aplastar, entonces ahí ya sale el, lo grande, como ustedes lo corten, miren. A veces nada más puede sacarse tres en un, en un plátano, entonces usted lo hace más grande, ahí ya sirve como para rellenarlos, pero yo voy a hacer tostones pequeños, no muy grandes. Entonces, miren, 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 así, y yo no los voy a hacer a cocinar la primera cocinada en aceite, yo lo voy a hacer hervido, ya cuando esté, este, en agua hirviendo, ahí los voy a poner para que se, el primer, la primera cocinada que le voy a dar, miren. Pero usted si gusta, lo puede hacer en aceite, pero yo miren, ya los hice, lo único ahora que voy a usar, es un poco de sal blanca, le voy a echar al agua, y ya le voy a poner, el plátano verde. Mire, esta sal también le sirve para, coge el plátano, la sal, de, de ayuda, dale sabor, miren, como ya estaba hirviendo, ya le voy a poner ahí, y es una cocinada, pero muy, muy, como dos minutos, no lo deja tanto, y se le va a este, deshacer. Ya está listo, miren, ya los vamos a sacar, y los vamos a oscurrir, a que se sequen bien, para, aplastarlos, para que hagamos nuestros tostones. Mire. Ustedes chequean, si ya, miren, ya entra así el tenedor, es porque ya está listo. Bien. Miren, amiguitas, así, lo dejé a que se enfriaran un poco, entonces, ustedes lo pueden aplastar con algo plano. Mire, yo uso esto, si ustedes no tienen, busquen, acomódese, algo plano, para que lo aplasten. Mire, así, es fácil, o también sirve, con las, este, las maquinitas, las, tortilleras, que le decimos en, Puebla, prensas, para hacer tortillas, ese también sirve, pero yo les quise enseñar, con este, miren. así, usted los va poniendo allá, ya cuando los haya terminado, usted pone su aceite, y los empieza a hacer. Ya son los tostones. ya cuando los haya yo terminado, yo les voy a enseñar, para, ya los voy a poner, al aceite. Miren, ya está caliente el aceite, ya los vamos a poner, que se frían. yo se los recomiendo, de que los hagan en casa, que, les van a saber, muy ricos, y también saben, que aceite, le están poniendo, miren. los vamos a dejar con ese, y otra vez, vamos a volver a poner. Miren, ya están listos, ya los estoy sacando, para poner otros. Yo, otra vez, como siempre les digo, yo me gusta comer los calientes, entonces, voy a hacer la mitad, y la otra mitad, hasta cuando ya, los vaya yo a comer otra vez, los hago, pero los aplasté, para cuando yo, quiera, ya están listos, ya nada más, caliento el aceite, y ya los pongo. miren, 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 así, se hacen, bien ricos, que quedan, y rápido, no, no lleva mucho tiempo, a preparar, los estos, tostones, miren, 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 así los hacen, y luego, les voy a enseñar, como los, este, los comemos, ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya están listos, los tostones, nosotros sabemos comer, con esta salsa verde, miren, y que rico, saben así, ustedes, pueden hacerlos, en casa, y comerlos, con la familia, para una reunión, ustedes pueden hacer esto, ok, y si les gustó, este, video, regálenme un like, compartan con sus amigos, familiares, vecinos, ok, y prepárenlos, para que los prueben, que están, pero bien ricos, ok, bye.